Porque hay un montón de personas dentro de las instituciones del gobierno que, bueno, de repente no lo ven tan prioritario, una factura de 500 soles, 1000 soles, 2000 soles o de repente mucho más, no lo ven tan importante cuando nosotros los emprendedores miten, esa es la plata con la que comemos y mandamos a nuestros hijos a los colegios. Estaba revisando yo el Twitter de Fernando Calmel del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, y él había puesto, le dan la espalda al pueblo empresario, han destruido el espíritu de la ley que promovimos desde el 2018, el Estado es el mayor comprador y el peor pagador, no es posible que se financie de MIPES y no quieran cortar la burocracia que retrasa los pagos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa en este momento? Se suponía que el Estado iba a pagar después de 30 días, que ya no va a pagar. Ahora nosotros le damos la bienvenida a Fernando Calmel del Solar. Bienvenido, señor Calmel del Solar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, como lo viste tú en el tweet que puse yo desde el 2018, desde la Asociación de Emprendedores del Perú y con la ayuda de muchos gremios de micro, pequeñas y precios a nivel nacional, empezamos a impulsar la ley de pago a 30 días. En realidad, para evitar el perro muerto, vamos a hablar sinceros, ¿no? El perro muerto, el que todos nos ha pasado, que le giramos una factura o un recibo por honorarios a alguien del Estado o una empresa más grande, más chica, lo que fuese, y tienes que pasarte la mitad de tu tiempo como emprendedor llamando a cobrar algo que te tienen que pagar. Entonces, la ley empieza con ese espíritu, empieza con la predictibilidad de la fecha de pago. Se inicia en el 2018, se trabaja con muchos congresistas de distintas bancadas de ese Congreso. Pero, desgraciadamente, no se llegó a aprobar porque Martín Vizcarra cerró el Congreso y se nos quedó. Pero luego, el congresista Anderson retomó el proyecto y logró hacer que se apruebe en el Pleno del Congreso, de nuevo, con votación mayoritaria de todas las bancadas, de todos los tintes políticos y todos los colores. Porque todos en el Perú somos un pueblo empresario. Todos, por más de tener un trabajo formal, también los cacholeamos, y eso es ser empresario, ¿no? Entonces, es una ley que iba a favorecer a 32 millones de peruanos, incluyendo nuestras familias. Y, efectivamente, como sale en el tweet, lo principal era que el Estado, a diferencia de una empresa privada, tú cuando eres una empresa privada, contratas un servicio y puedes o no puedes tener los fondos para pagarle. Ya ves cómo haces para pagarle. La ley trataba de solucionar eso. Pero el Estado contrata. El Estado no puede contratar si es que no tiene los fondos ya autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si el Estado ya tiene los fondos y te está llamando a hacer un servicio, como hablaba... Claro, ¿y por qué no te paga entonces si ya tiene? Exacto. Con la compra de las medicinas y ya está la plata. ¿Por qué cuando terminas el servicio no te pagan al tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una burocracia inmensa, porque hay un montón de personas dentro de las instituciones del gobierno que, bueno, de repente no lo ven tan prioritario. Una factura de 500 soles, 1.000 soles, 2.000 soles, o de repente mucho más, no lo ven tan importante. Cuando nosotros, los emprendedores, MIP, esa es la plata con la que comemos y mandamos a nuestros hijos a los colegios. Bueno, y entonces ahí comienza la burocracia. ¿Pero qué es lo que ha pasado en el Congreso? Si hasta donde usted me narra, Anderson hizo que se aprobara en el Pleno. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se va a dar tal como parecía prometedor de que el Estado iba a estar incluido en esto? Eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Por qué si el Congreso Anderson logró aprobar esta ley el año pasado y el reglamento debe haber salido en máximo tres meses? Después de seis meses de haberse aprobado el proyecto de ley, la Comisión de Economía del Congreso revierte el proyecto, el mismo proyecto, y dice, ok, ahora el Estado ya no está obligado a pagar 30 días. Ahora el Estado le puede hacer perro muerto a los ciudadanos, a los emprendedores peruanos. Entonces, no entendemos de dónde viene esto. Pero, ¿cómo? Si era una ley ya aprobada, ¿cómo la Comisión de Economía mete su...? Porque, como el Estado la observa, regresa... Ah, regresa, entiendo. Pero, entonces, y ahora la Comisión de Economía, en vez de apoyar a los emprendedores, les está haciendo la vida imposible. Exacto, porque, a ver, desde que se empezó a trabajar con este proyecto de ley, antes de que se promulgue, muchas de las grandes empresas, de los grandes grupos corporativos, entendiendo que es una necesidad, ya se pusieron en línea. El año pasado lo manifestaron públicamente sin necesidad de que la ley esté promulgada. Y ya hay muchas de las grandes empresas, que eran los principales malos pagadores del Perú, que ya le están pagando a sus proveedores, que son de parte de la micro y pequeña empresa, a 30 días, voluntariamente. Entonces, esperábamos todos que el Estado también participe de esto. Pero no, nos encontramos con esa sorpresa. Y lo que encontramos nuevamente es dos cosas, ¿no? Una gestión de intereses absurda, porque, de alguna manera, las autoridades o los municipios o las personas que son encargadas de hacer el gasto público, piensan que teniendo la plata en la caja o, de alguna manera, se ven mejor ellos, sin saber qué, o sabiendo que perjudican y destruyen a las empresas peruanas, a las pequeñas y pequeñas empresas. Y también porque, efectivamente, llevaba este proyecto de ley, exigía un corte burocrático. Exigía que todos esos trámites y tramitologías, exceso de sellos y firmas y papeles que hay dentro del Estado, sea mucho mejor. Y que se conviven. Muy bien. Solamente para terminar, porque se me agotó el tiempo, ¿quién es el presidente de la Comisión de Economía? En estos momentos, si no me equivoco, no tengo la empresa colegista de Acción Popular, si no me equivoco. Silvia Montesa. Silvia Montesa. Sí. Silvia. Sí, exacto. Chigya, Chigya Montesa, Chigya Montesa, Chigya. ¿De dónde, ah? ¿De dónde? Este es su trabajo. A Silvia, Silvia Montesa. ¿De dónde me dice mi productor? Montesa, Montesa. ¿Tienes el datito? Acción Popular. De Acción Popular. Muy bien. Señora Silvia Montesa, por favor, de, no sé, levanten las orejitas, eso es lo que le iba a decir, para escuchar esto, que se lo dicen los emprendedores. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor Fernando Calmel del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. Se suponía que era para facilitar que el Estado no sea tan mal pagador.